Factores que influyen en la composición de las carnes La composición de la carne de las races de abasto varía en función de muchos factores especie, raza, edad, sexo, religión, región anatómica, tipo de alimentación, conservación, etc. Aunque ofrece pocas diferencias en lo que respecta a las partes magras exentas de grasa. En cambio, su contenido graso está sometido a oscilaciones considerables que, de hecho, repercuten en las proporciones aportadas por los demás componentes. Especie En relación con la especie, se puede señalar una clara diferencia entre la carne de vacuno y las carnes de cerdo o de ganado lanar, como la oveja y la cabra. La primera se caracteriza por un mayor contenido magro, mientras que las otras dos ofrecen un elevado porcentaje de sustancias grasas, aportando así mayor cantidad de calorías cuando se ingieren. No obstante, cuando se elimina porción grasa del tejido muscular, las partes magras presentan una composición química bastante similar. La raza La raza ejerce una evidente influencia sobre la composición de la carne, especialmente en lo que respecta a su contenido graso, que permite distinguir las carnes de vacas lecheras, con un mayor predominio de grasa subcutánea e intermuscular, de carnes obtenidas de razas de vacas criadas para la producción cárnica, que contienen grasa intramuscular. ¿Qué diferencia hay entre grasa intermuscular e intramuscular? Pues la intermuscular está entre los músculos y la intramuscular está dentro del músculo. Edad y sexo Respecto de la influencia de la edad y el sexo, sobre la composición de las carnes existen claras diferencias entre el ganado vacuno y el de cerdo. En el vacuno, la carne de los animales jóvenes, de menos de dos años, suele contener mayor cantidad de agua y menos porcentaje de proteínas, grasas y elementos minerales que la de los animales adultos. Las carnes de las reses jóvenes no presentan la típica flor ocasionada por la presencia de grasa, debido a que esos animales son más propensos al engrasamiento intermuscular que al depósito de grasa subcutánea e intramuscular. Además, las hembras tienden a formar más tejido adiposo que los machos, aunque estas diferencias desaparecen con la castración, de modo que la carne de buey, macho castrado, presenta una composición similar a la de la hembra. En el caso del cerdo, la edad viene a influir de modo parecido a lo señalado para el ganado vacuno, pero en relación con el sexo del animal, las influencias se hacen más específicas hasta el punto de observarse un menor contenido graso en la carne de las cerdas en comparación con la de los cerdos castrados. Región anatómica Las canales de las distintas especies animales suelen ser despiezadas en distintas partes anatómicas en cuya composición química se pueden observar diferencias porque en cada parte se integran músculos diversos cuya función fisiológica varía. Así, las piezas que corresponden a músculos de gran actividad tienen poca materia grasa, solomillo, costillar, pecho... Mientras que músculos de poca actividad tienen un alto contenido en materia grasa. En el pollo, la pechuga tiene más proteína que el muslo. La alimentación La alimentación tiene escasa influencia sobre la composición del tejido muscular del ganado vacuno debido a sus características de animal rumiante que produce una transformación de la comida ingerida por la microflora de la panza antes de su absorción intestinal. En cambio, en el cerdo ejerce una notable influencia pues su carácter monogástrico le lleva a utilizar para la elaboración de sus triglicéridos corporales los ácidos grasos que recibe con la dieta. Las dietas pobres en proteínas aumentan la cantidad de tejido adiposo. Conservación Generalmente, después del sacrificio del animal, las canales reciben algún tipo de tratamiento destinado a su conservación, más o menos prolongada, que la mayoría de las veces radica en aplicación de frío. Gracias a los métodos de refrigeración rápida actualmente disponibles, la carne refrigerada y almacenada bajo condiciones controladas de ventilación y humedad de aire apenas modifica su composición química, aunque siempre hay que contar una merma de peso 1,2 a 1,4% en bomba, 1 y 0,7 a 1,3% en cerdos. Para una conservación prolongada hay que recurrir a la tecnología de la congelación, en la que existen varios factores que influyen en la merma posterior. Método de congelación, tipo de carnes, condiciones de almacenamiento y otros. Los métodos de congelación ultra rápida no alteran prácticamente la composición química de la carne, pero en los procesos de descongelación sí se pueden dar pérdidas de jugos que pueden hacer variar los porcentajes de las sustancias nitrogenadas, las vitaminas hidrosolubles y los elementos minerales. En estos casos resulta decisivo el tamaño de las piezas a descongelar, pues cuando la carne se encuentra fragmentada puede alcanzar pérdidas del 8 al 10%. Vísceras. En ocasiones también se incluyen en la alimentación humana algunas vísceras comestibles, corazón, encéfalo, hígado, bazo, riñones, lengua y sangre. Estos órganos de las reses de abasto suelen ser más ricos en agua y menos en grasas que la porción muscular, pero sus contenidos proteicos vienen a ser equivalentes con la excepción del encéfalo, siempre muy inferior, apenas un 10%, y el hígado de vacuno lanar y cerdo con un nivel superior al 20%. En cambio, las vísceras contienen una cierta proporción de hidratos de carbono en forma de glucógeno y azúcares simples que no se da en la carne y que en el hígado de vacuno puede alcanzar el 6%. Las proteínas de vísceras, especialmente riñón, bazo y pulmón, resultan de digestión difícil.